¿Usted se atrevería a ir al muestre? ¿Lo haría por mí? Algo está pasando que de alguna manera tiene que ver con Pablo. Yo daría cualquier cosa por saberlo. Piden un rescate para liberarme. Piden cinco millones de dólares. Lo siento. Yo sé que no los van, lo sé. Enrique, si avisan a la policía, dicen que me matan. No quiero que pague. O sea, Jordón, esto va en serio. Si quiere ver con vida a su mujer, junte cinco millones de dólares y prepárese para pagarlos. Ya tendrá noticias nuestras. Tiene que haber un error, comisario. Enrique, no puede ser. Seguramente usted no conoce el pasado de Pedro. Y no estamos aquí para contárselo. Que no necesito que me cuenten nada, porque el pasado de Pedro lo conozco absolutamente todo. Tengo un dato reciente. En el lugar de secuestro encontramos un objeto que fue enviado inmediatamente al laboratorio. En lo que... En ese objeto están las huellas dactilares de Pedro Ledesma. No puede. A ver, ¿de qué está hablando? ¿Qué encontraron? Señor Pineda, tendría inconveniente en decirnos dónde está en este momento Pedro Ledesma. Para que aclare su situación personalmente. Vamos a enterar. Ledesma debe estar adentro. ¿Cómo lo clavaste, eh? Agáchate. ¿Eh? Agáchate. Te están buscando por el secuestro de pares. ¿A mí? Sí, agáchate. Qué lindo fue, Dito. Qué ambiente cálido, ¿eh? Avisale a Macera. Es hora de hacer el segundo llamado. No. Illuminación. Allá donde la vista choca con los sueños Y el universo aparece porque Y estoy buscando mi verdad Allá en los recuerdos y las pasiones Entre origen y soluciones Y estoy buscando mi verdad Voy a elegir, voy a continuar Voy a sentir, voy a arriesgar Estoy buscando mi verdad Junto a mi vida pintaré la luna Junto a mi historia rayos de sol Entran mis sueños y mi corazón Junto a mi vida pintaré la luna Junto a mi historia rayos de sol Entran mis sueños y mi corazón Junto a mi historia rayos de sol ¿Hola? ¿Señor Ardoi? Sí, soy yo, ¿quién habla? Tenemos a su mujer, amigo Creo que no le cabe ninguna duda ¿Qué quiere? Dígamelo de una vez Hablemos del dinero No, primero quiero hablar con Fanny Ella no puede hablar ahora Quiero la prueba de que Fanny está viva Si no, no hablo con ella, no al trato ¿Hola? ¿Hola? Enrique Querido mío Por Dios Hola, Fanny, ¿cómo estás? Fanny Fanny, contéstame, por favor No, no No Deja el dinero esta tarde en la usina abandonada ¿Entendió? Sí, sí Cumpla O su mujer es boleta Está bien ¿Hola? 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 Benesma no estaba Dejé a los hombres en el lugar No puede ser, ¿cómo va a estar mi cortapluma ahí? Estamos todos locos Lo encontraron en el mismo lugar donde secuestraron a Fanny Y tenía tus huellas ¿Y cómo no va a tener mi huellas? Si no usa siempre ese cortapluma No, no, lo que te quiero decir es que está complicado, Pedro Por eso te saqué corriendo del hotel Y menos mal que no te vio de viaje cuando se fue Te fue a buscar a la cabaña Así que tenemos que pensar algo antes de que te encuentres ¿Pues qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué sé yo? No sé Pero es una trampa esto, ¿qué sé yo? Si caímos como dos chorlitos por no haber hecho la denuncia de la policía cuando nos entraron a robarnos Y mira vos los rateritos, minga de rateritos No sé, no sé, ese cortapluma lo pusieron a propósito para señalarte a vos Otra vez ¿Algo hay que pensar? ¿Algo vamos a hacer? ¿Vos quedate tranquilo? ¿Algo vamos a hacer? Bueno, muy bien, yo me voy ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me voy, me voy Yo en cana no voy otra vez ¿Sí? Eso Traje lo que faltaba, señor Te regalo, está lo que pidieron, ¿no? ¿Está todo? Sí, son cinco millones En total Señor, yo quisiera... ¿Sí, Martín? Quisiera ofrecerme para llevarlo, sé que es una gran responsabilidad No, 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 no se trata de eso, Martín, es que pidieron que vaya yo soy nuevo Está bien Permiso O sea que Nicolás Arismendi es amigo de Pablo Sí Se enteró que estabas en problemas y quiso ayudarte Qué increíble Qué increíble Cómo le puedo pagar a este muchacho este favor que me hizo, ¿no? Bueno, si hubiese querido cobrártelo, hubiese actuado de otra manera, ¿no? Claro, yo lo sé Lo que me resulta extraño es que... Yo hubiera esperado esto de alguno de mis hijos Pero de Pablo Es que Pablo es... Generoso Muy generoso, como debiéramos ser todos Y te quiere mucho Los quiere mucho Ya lo sé Y a vos también te quiere Sabes a lo que me refiero Sí Pero no estamos hablando de mí, señora ¿Verdad? ¿Entregó el dinero? Sí Lo tiene el señor Enrique ¿Siguió las instrucciones, creen? Seguí las instrucciones, sí Espero que sirvan para algo ¿Guardó absoluta reserva de todo esto, por supuesto? Por supuesto, sí No Perdona que lo hiciste Pero... ¿Estás seguro que nadie sabe... Qué es lo que lleva en ese bolso el señor Ardol? Debía ser... Sea claro ¿A qué quiere llegar? Yo estoy muy nervioso ahora Tengo razones afectivas No solamente profesionales Lo único que quiero saber Es si... Además de usted Alguien puede estar enterado ¿Pero qué le pasa conmigo? ¿De qué hace? ¿Por qué me está tomando? ¿Qué cree? ¿Que voy a publicarlo en los diarios? No se trata de eso Cinco millones de pesos Pueden intentar a cualquiera No solamente Está en peligro la vida De la señora Fanny Sino también la de su esposo Hay gente que haría cualquier cosa por esa suma Sí Es probable eso Afortunadamente yo no conozco a ninguno Bueno No estoy muy seguro de eso, ¿eh? ¿Ah, no? Usted frecuenta ciertos ambientes Y tiene relación con el demás ¿Qué le pasa conmigo? ¿Qué le pasa conmigo? Cálmese 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 ¿Cómo me voy a calmar? ¿Cómo me voy a calmar Si desde que entró a este hotel Me está percibiendo Me está humeando en mi vida privada? Mire, si yo lo hubiera perseguido... No grite No se ponga nervioso Hemos quedado en que todo esto Iba a seguir con Suma normalidad ¿Sabe qué pasa? De que hace su normalidad A mí me irrita Eso lo vamos a discutir después Cuando libremos a la señora Fanny ¿O usted duda Que la rejatemos con vida? ¿Qué es eso? ¡Pará! ¿A dónde va? A cualquier lado Lejos de aquí Donde nadie me conozca Yo otro garrón No me como, ¿eh? ¿Vos estás loco? ¿A dónde va caminando? ¡Pará! ¿En el coche? Llévame No Bueno, muy bien Me voy solo Tranquilo Voy a zafar Pero no Si estuviese de acuerdo Te llevaría Pero usá la cabeza Pedro, no podés vivir escapando Estuve 12 años preso 12 años siendo inocente Una cosa así puede volver a pasar Estoy marcado, ¿lo entendés? Pero claro que te entiendo Pero no te podés ir así Y no tener retorno Pensá que si te vas ahora Quedás como culpable Ya, que soy culpable Eso ya está decidido Lo decidieron El amigo de Vias Y la policía Cuando se entere No, Pablo, no, no Mirá Cuando uno se quema con leche Cuando ve una vaca llorra Bueno, para, para, para Dame 24 horas ¿Eh? Usamos 24 horas A ver qué podemos hacer 24 horas nada más 24 horas ¿Saben lo que es? Es la diferencia Entre la cárcel y la libertad ¿A que no sabés Quién es nuestro ángel De la guarda? Nicolás, no sé cuánto Pablo Nicolás Arizmendi Es un amigo suyo Que vive en Buenos Aires Nora me lo contó Porque lo conoció Cuando estuvo acá Pablo No entiendo No entiendo nada Es evidente El que dio las referencias Para que nos adjudicaran El loteo Fue él Pablo es un hombre especial ¿Viste? Yo te lo dije Lo sentí Desde la primera vez Que lo vi Si yo fuera Diferente Si pudiera Pablo, ¿cómo estás? Elena ¿Cómo te va a... Patriz? Bien Ya vuelvo Elena Ay, Pablo Tengo que agradecerte Tanto lo del loteo Ese negocio Lo tenemos por vos Pero cómo me lo ocultaste ¿Por qué no me lo dijiste? Elena, no se enoja Si lo hablamos en otro momento Tiene que ayudarnos ¿Qué pasa? Pedro Está en problemas Recuerde que la vida De su esposa La suya Son mucho más valiosas Que todo ese dinero Me voy a cuidar De ser tranquilo De bien, señor Todo va a salir bien Gracias Yo voy a estar Permanentemente Conejante y de abierto Y al lado del teléfono De acuerdo Pero, ¿cómo que la señora Odicio No está? Ella me dijo que la llamara ayer Es un asunto muy urgente Doctor Pizanti La señora me robó Encarecidamente Que le pidiera Un poco de paciencia Es por razones de fuerza mayor Que ella... Oiga, yo la estoy llamando Por un asunto De vida o muerte Recuerde Recuerde que hay mucho dinero Un juego No, no estamos jugando Y no podemos seguir Perdiendo el tiempo Hola Hola Disculpame, Francisco Pero no tengo muchas ganas De hablar Bueno, hace tiempo ya Que no tenés ganas De hablar conmigo No, no tiene nada Que ver con vos Es otra cosa Bueno, no hace falta Que me expliques Te puedo acompañar En silencio O tenés miedo Que venga Martín Martín en este momento Me importa bastante poco ¿Qué? ¿Es algo más grave? Que no te puedo contar Sol, no me gusta verte triste Y no poder hacer nada por vos Me faltan dos horas Para la próxima excursión Vamos a ir a dar una vuelta Si querés Francisco Yo no quiero comprometerte Ni obligarte A que te ocupes de mí Te pido por favor Bueno, solo es que No me siento precisamente Tu niñera No sé Siempre alguna salida graciosa, ¿no? ¿Cómo hacés Para mantener el humor Después de todo? Bueno Hay una vieja fórmula Para eso ¿Cuál es? Al mal tiempo Buena cara Ojalá esa fórmula funcionara Cuando se trata De los seres queridos No es así ¿Qué pasó con tus viejos? Hable de más Disculpe Esperame Sol No quiero parecer pesado Pero Me gustaría que te puedas apoyar en mí Confiá Tal vez yo pueda aliviarte Es lo único que quiero Nada más Sinceramente me encantaría Pero no te puedo contar nada Perdóname ¿Qué pasa? Vení ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Hay dos hombres en la cabaña de Pablo ¿Cómo? Sí Me dijeron que eran policías ¿Cómo me dijeron? ¿Vos fuiste para allá? No Ellos vinieron para acá ¿Y? Preguntaron por Pedro Ledesma Me preguntaron si lo conocía Yo les dije que sí Sí ¿Y? Y me dijeron que no tenga miedo Que ellos dos eran policías Está bien, mi amor Mirá ¿Te quedás acá? ¿Eh? Yo vengo en un ratito ¿Sí? Ya vengo enseguida Tengo mucho miedo Papá, no quiero perdonarse a los dos Todo va a salir muy bien, hija Tal como lo sueñó tu madre cuando lo escribía en secreto en su diario Quédate tranquila Te quiero mucho Ay, comisario, qué suerte que lo encuentro Estoy muy apurado, Selena Ay, sí, pero dígame, ¿qué está pasando, comisario? ¿A qué se refiere? Eh, pero no sé, hay un movimiento raro, hay un alboroto, yo pregunto, nadie me contesta Entonces no pregunte, Selena Comisario, ¿le pasó algo a la Fanny? Ay, dígame, si le pasó algo a la Fanny, yo tengo que saberlo Nada, no le pasó nada Quédese tranquila No, sin embargo, por su cara A veces me pregunto por qué se preocupa tanto por la señora Fanny No sé, hay algo extraño entre ustedes dos ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué extraño? ¿Qué tiene de extraño que yo me preocupe por mi patrona, que es la persona que me da trabajo? ¿No hay algo más, Selena? Ay, comisario, usted siempre dando vuelta a las cosas con esa alma de policía que lleva adentro Además, ¿quién le preguntó primero? Algún día me va a contar la verdad, Selena ¿La verdad? ¿Qué verdad? Ay, mire, me revienta que sospeche de mí Y me voy a hacer lo mío Y olvídese de lo que le pregunté ¿Cómo que lo acusan a Pedro? Si él es incapaz de... Ya lo sé, Elena, tranquilízese, ya vamos a demostrar que es inocente ¿Cómo? ¿Cómo? No lo sé, no lo sé, por eso le pedí 24 horas, no sé, un día para que podamos pensar qué hacer Si él se quería escapar, Elena, por eso mismo necesito un lugar donde pueda quedarse hasta que se aclare todo, por lo menos Y no tengo a quién recurrir, en la caballa no puede estar si hay policías esperándolo La de Nora en este momento tampoco es segura, por eso le voy a pedir ayuda, Elena Espera Espera ¿Y, ma? ¿Averiguaste algo? No, mi amor, nada importante Seguro que no lo has visto a Pablo, ¿no? No, mamá ¿Y a Pedro? Tampoco Bueno, ¿querés venir conmigo al pueblo? ¿Para qué? Porque me olvidé de decirle una cosa, Elena, ¿eh? Vos, anda, yo me quedo acá No, mi amor, no te quiero dejar solo, vamos Bueno, cálmate, mi amor Vas a ver que en cualquier momento llegue a Enrique con tu mamá Es inútil que trates de consolarme, Martín, no puedo dejar de pensar lo peor No, lo peor hubiera sido no conseguir el dinero ¿No? Señor Martín, hay un pasajero ahí en la recepción que quiere hablar con usted Ahora vengo Te traje un tecito, mi amor Te veo tan mal desde ayer ¿Qué pasa, Sol? Nada ¿Cómo nada? Esa carita tan triste ¿Y no pasa nada? ¿Peleaste con Martín? No ¿Y si no es eso, entonces el estudio? ¿Hablaste con tu mami? Ella siempre tiene la solución para todo, Sol No puedo hablar con mamá, Solina ¿Qué? ¿Te peleaste con ella? ¿Eh? ¿Querés que yo hable? No No va a poder hablar con mamá ¿Por qué, querida? ¿Por qué mamá no está? Bueno, cuando vuelva No ¿Qué? No sabemos dónde está, Solina ¿Pero cómo? ¿Qué me decís, Sol? ¿Qué te pasa, mi vida? Selena ¿Qué? A mamá la secuestraron ¿Qué estás diciendo, Sol? Todo fue a pagar el rescate hace un momento Pero Pero Ay, Dios mío, no puede ser Tengo mucho miedo, Selena Tengo miedo de lo que pasa No, pero ¿Pero lasirsin? Tengo muchoủ Me hice la cama Todos Parlamento Losmejaban ¡En darka! Hoy 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale! ¡Qué rápido que viniste, eh! Escuchame, encontré un lugar donde te puedes esconder, ¿eh? Mirá, lo estoy pensando mejor. ¿Qué? Mejor que me vaya solo, no quiero meterte en lío otra vez. Pero dale, no perdamos más tiempo, vamos, vamos, dale. Hoy me... no le dijiste nada, Elena, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Vamos. Hola. Hola, Patricia. Qué sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Qué hacen por acá? Muy hermoso. Decime, ¿está tu mamá? No, pensé que iba a pasar por tu local. Sí pasó, pero me quedó algo por decirle y yo pensé que le iba a encontrar. ¿Y Pablo tampoco pasó? No. ¿Cómo va el local? Bien, bien. ¿Cómo va, Oliver? Sí, mi amor, igualito. ¿Cómo te llevas con Pablo? Digo, como socia. Bien, bien, todo bien. Mira, Patricia, yo voy a llevar a Lucho a la casa de un amiguito y después voy al local. Cuando pase tu mamá o Pablo, alguno de los dos, ¿le puede decir que yo estoy ahí? Sí, pero ¿pasó algo no acá? No, no, nada importante, no te preocupes. ¿Vamos, mi amor? Gracias, ¿eh? Chao. A esta hora ya deben haber depositado el dinero en el lugar indicado. Lo siento por vos, Enrique, pero no me dejaste otra salida. Después de esto no vas a tener coraje para sacarme de tu testamento. Y ya, aunque lo hagas. Pobrecito Enrique. Cuántos disgustos. Cuántos disgustos. Ardoi tarda demasiado, ¿no le parece? Escuche, Debiase, ¿qué vamos a hacer con sus famosas instrucciones? Mientras usted fuma acá tranquilamente puede pasar algo. Estamos haciendo lo que corresponde. Conozco mi profesión. Y la aplico. Aunque los parientes sufran un poco. Sí, dígame, Debiase, ¿usted no le parece que es muy cínico? Mire, ya le dije que eso lo vamos a discutir cuando termine todo esto. ¿Por qué no lo discutimos ahora? Enrique está solo. Usted lo dejó solo. En una misión muy peligrosa, Debiase. Desgraciadamente. Es la única forma de actuar. ¿Sí? ¿Por qué no lo va a buscar? Usted es el único que sabe dónde fue a entregar el dinero. Vaya, Debiase, haga algo. Dígame. Dígame, Debiase. Dejé la mano. Si usted no me lo dice, yo le juro que va a haber más sospechosos de lo que usted imagina. Vea. Ya tenemos dos personas en peligro de muerte. Y no me puedo dar el lujo de tener una tercera. ¿Puede entenderlo, Martín? Quédese acá. Y no se mueva del hotel. Vení. ¿Y esto qué es? Vos vení. ¿De dónde me trajiste? Quedate tranquilo, que acá no nos va a encontrar. Por lo menos para que pensemos a ver qué vamos a hacer. ¿Por qué tendré que hacerte caso? Sí, me tenés que hacer caso. Me tenés que hacer caso. Vos tranquilicete un poquito. Vení. ¿Y esta casa? ¿Cómo la conseguiste? Pasa. Pedro. ¿Qué es eso aquí? Esto es una locura, Elena. Puede ser. Una locura destinada a salvarte. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo? Comprometiendo conmigo a toda la gente que quiero. ¿Qué va a pasar si encuentras a Fanny Muerta? Ay, no pienses en eso, por Dios. ¿Y cómo no voy a pensar? ¿Qué va a pasar conmigo, con vos, con Pablo? Si llegan a encontrar a Fanny Muerta, ahí sí entra a buscarme la policía. ¿Te das cuenta de lo que te estoy metiendo? Me doy cuenta, sí. Pero Pablo pidió 24 horas. Pablo, Pablo, Pablo. Pablo está loco. Él por su amigo pone su vida, su libertad. Sí, es la mejor persona que conozco. No sabe lo que es estar en la cárcel. Día tras día. Ni se lo imagina. No lo sabe. Pero estoy segura que si lo supiera, estaría haciendo lo que hace. Ya lo sé. Ya lo sé. Yo no puedo vivir sin vos. No es la primera vez que te lo digo. Mi vida. Juntos. Pase lo que pase, mi amor. Juntos, sí. Señor Enrique. Señor Ardoi. Tengo un problema con una reserva. Pero Martín se ocupa, Silvio. Bien. ¿Nada todavía? No, 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 no. Esto no es oficial. Exactamente. Tenemos tanto. Lo dejé el dinero sin ningún problema. No vio nada que le llamara la atención. No, nada. Bueno, no hay que esperar. Bueno, parece que todo salió como lo había previsto. ¿Todo terminado, señora? Casi. Voy a esperar que llegue la noche, es más segura. Ustedes se lo ganaron. Es un placer trabajar para usted. Esta vez no cometieron ningún error. Como la otra vez, cuando dejaron vivo a aquel infeliz. Gracias a Dios, quedó tontito. Si no, ustedes se las iban a ver negras, se los aseguro. Vigile. No quiero sorpresas. ¿Algo más? Usted sabe qué hay que hacer ahora. Por suerte, esta noche, habrá terminado todo. ¿Qué pasa? Hay policías en la cabaña buscando a Pedro. Ya lo sé. Era hora... Por eso te voy a avisar. Lo acusan del secuestro de Fanny. ¿Qué? Sí. Es una locura. Quedate tranquila, ahora está en una cabaña con Elena. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Puedo ayudar en algo? Nada, justamente. Te voy a avisar para que te quedes tranquila. Andá a tu casa, te veo a la noche. Quedate tranquila, que todo se va a arreglar. Chao. Ay, paquitos, querido. ¿No sabes el trío que hace? Ay, tengo los dedos que no los puedo ni mover. ¿Qué decir, mi vida? Mira que eso es... Ay, ya me expusiste. Pero te voy a matar. Podías haber puesto una servilleta vos, ¿no? Ay, Paco, Paco. No sabés lo que pasó. Ay, un lío terrible. Sabés que la Fanny está pagando todos sus pecados, Paco. La secuestraron, oíme, la secuestraron. Yo, ¿qué voy a hacer? Yo la quiero, la Fanny. No, no, no te pongas así, no. Pero si vos sabés que yo la quiero. Pero sabés también que sé que es mala. Más mala no puede ser, ya lo sé. Ay, Paco, había un revuelo que ni te cuento. Vos sabés que yo estiré detrás de la puerta. Ya sé que está mal. De viaje casi me agarra, fíjate. Pero me enteré que, ¿sabés qué? Le echan la culpa a Pedro, a Pedro Ledesma. Porque parece que encontraron una cosa que lo compromete. Y ahora le echan la culpa a él. Ay, yo no sé, ese hombre se volvió loco. Y ahora, ¿qué va a tener que pagar toda la vida en la cárcel? Ay, Dios mío. Toma, cosas, cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Ven acá, a quien tuve, Paco. No, no, no era una joya. Era otra cosa, Paco. Chukiri huelán, me o Paco. Me o Paco. Chukiri huelán, me o Paco. Paco, Paco, ¿qué decís? Haceme caso, andate. Yo pude haber entrado de cualquier manera en esta casa. Ya estoy metida en esto, Pedro, basta. Pero si te encuentran conmigo, va a ser peor para vos. Ya me echaste una vez. No vuelvas a hacerlo. Yo me puedo arreglar solo, flaquita. Y me quedo más tranquilo. Yo quiero quedarme. Irme sería traicionarme a mí misma. Hoy es un día distinto. Es nuestro. A lo mejor no tenemos otro por delante. Quiero pasar la noche con vos. ¿Qué te preguntaba? De todo. Que dónde está Pedro. Que por qué no fuiste a jugar con él. Hasta que se durmió. Bueno, es lógico, ¿no? Si nadie le explica nada, ve todo este movimiento raro. Y bueno, pero... ¿Qué le podía decir? ¿Que Pedro está escondido y que en cualquier momento se lo van a llevar? No, ni lo digas eso. Hoy estuve hablando con Pedro. Me decía que en el momento del secuestro él estaba hablando por teléfono a Chipolete. Así que... De vez se le puede probar eso. Se le puede convencerlo. Pablo, ¿de qué lo vas a convencer? ¿De que encontraron su cortaplumas con sus huellas y que él es inocente? Bueno, pero vos podés ser testigo del robo. Cuando romperon el vidrio y todo. Cuando se llevaron el cortapluma. ¿Qué sé yo, Nora? Pero algo se nos va a ocurrir. Le pedí a Pedro 24 horas. Tenemos que demostrar que es inocente. No sé, si no se va a ir. Y lo entiendo. Sí, está bien. Perdóname, pero... Estoy tan desalentada. Sí, yo también. Me tranquiliza... Pensar que en este momento Elena está con él, ¿no? Yo... ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Hablamos. No, dale, no. Me olvidé de ella. ¿Qué vas a decir? Mi papá decía que cuando uno se olvida de lo que está a punto de decir es porque es una mentira. Epa, yo no soy ningún mentiroso. De verdad, como... Y si hay alguien que no le mentiría es a vos. ¿No? No. A vos... Siempre te diría la verdad. En serio. Sea cual... No sé. No te podría mentir. Me gusta que me digas eso. Hay que que lo sepas, ¿eh? Por eso te lo digo. No te perdí. ¿Qué haces, Irina? Párate, qué haces con el que es frío. Qué frío, Pablo. Buenas noches. Quería... ¿Qué le pasa? Bueno, un minuto con vos. ¿Qué pasó? Bueno, quería... ...contarte algo que me dijo Paquito. ¿Qué tomás? Un sedante. ¿Y de cuándo tomasé antes? Bueno, ahora con esta situación estoy muy nervioso. Está bien, es comprensible, Enrique. Fanny debería estar acá. No, digo, puede ser que esperen hasta mañana también. No sé. ¿Hasta mañana? ¿Vos pensás que la van a saltar recién mañana? No sabemos, hija, no sabemos. No sé ni qué piensa ni cómo piensa esta gente. Ojalá tu madre vuelva pronto. Permiso. Sí, adelante. Ahora debía ser novedades. Ninguna todavía. Pero no se preocupe. Los secuestradores deben estar tratando de poner a buen recaudo el dinero antes de saltarla. Pero usted debía ser al final no está haciendo nada. Tengo las manos atadas, mi amigo. Pero no por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? No podemos esperar más. En pocas horas daré intervención a la policía. ¿Qué fue lo que le dijo Paco? Bueno, él me dijo que reconoció a los que robaron aquí la cabaña. ¿Cómo que lo reconoció? Sí, porque resulta que Paquito andaba vagando por acá. Y bueno, y lo vio a los dos hombres robar y se dio cuenta de que eran los mismos que le pegaron a él. ¿Por qué me está diciendo, señora, que le pegaron? Si usted me contó que tuvo un accidente y por eso... Y bueno, pero nosotros no sabíamos qué le había pasado. Porque él nunca nos pudo decir. Y ahora nos damos cuenta de que sí, de que le pegaron, lo torturaron, qué sé yo. Es más, se acordó de la casa a donde lo habían llevado. Bueno, yo estoy convencido que los que robaron acá son los mismos que dejaron implicado a Pedro en el secuestro de falla. Ah, no. No, usted no se preocupe, Selena. A ver, ¿me puede decir dónde queda esa casa? No piense más, mi amor. Ahora no. Estaba pensando... ¿Qué estará pasando en este momento? Lo que Dios decida. Pero esta noche es nuestra. Pase lo que pase. Y Dios también decidió que nos volvamos a encontrar. Pineda. Él mintió. Su amigo Ledesma no estaba en la cabaña. Yo puedo demostrar la inocencia de Pedro. Necesito hablar con Enrique Ardoi. ¿Para qué? Creo saber quiénes tienen alpano. ¿Y dónde está? Que no le pase nada a Pablo, Dios mío. Por favor. Por favor. Lo amo. No podría vivir si no lo vuelvo a ver. Enrique, es probable que estos tipos tengan a Fanny en esa casa. Mire, con respecto a ese cortapluma, yo tengo testigos de que fuimos robados. Golpearon a una vecina nuestra. Es más, hay otra persona que los vio escaparse y los puede reconocer. ¿Qué más quiere? Pues todavía no perdamos más tiempo. ¿Usted sabe cómo llegar a esa casa que le dijeron? Sí. ¡Gracias! 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 ¿Nos encontraron? ¿Cómo? ¿Se dejaron seguir? ¡Imbéciles! ¡Farney! ¡Farney! Allá donde la vista choca con los sueños Y el universo parece pequeño Estoy buscando mi verdad Allá en los recuerdos y las pasiones Entre mi origen y mis ilusiones Estoy buscando mi verdad Voy a elegir, voy a continuar Voy a sentir, voy a arriesgar Estoy buscando mi verdad Junto a mi vida...